Tengo dos ojos para ver, pero no verte así Tengo los brazos para atar, al que se parezca más a ti No me preguntes que pasa en mi cabeza por favor Que veo, no puedo quedarse oír, que piensas Y es que nadie me dirá, como quererte, nadie me dirá Amor de mí, ni nadie me dirá, como permita enamorarme de ti Ya es muy tarde para mí, no me importa lo que sea, para la gente No preguntes más que pasa por mi mente, no, 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 no Y es que nadie me dirá, como quererte, nadie me dirá Nadie me dirá, como hay que ver, por mis canciones de vivir Nadie me dirá, como permita, nadie me dirá, nadie me dirá, hay un hombre Y nadie me dirá, como permita enamorarme de ti Y nadie me dirá, como permita enamorarme de ti Y nadie me dirá, nadie me dirá, nadie me dirá, nadie me dirá No, 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 no Gracias por ver el video.